El dispensador ActiveAir cuenta con múltiples luces indicadoras para alertarle sobre un mantenimiento adecuado. Estas luces están ubicadas en el panel frontal negro. Una luz roja parpadeante indica que las baterías se están agotando. Programe cambiar las baterías en el siguiente intervalo de servicio. Una luz roja fija indica que las baterías están agotadas y la unidad no funcionará. Utilice la llave para abrir el compartimento de la batería o respuesto e instale tres baterías alcalinas AA. Un cambio de batería reiniciará el indicador de vida útil del repuesto de 30 días. Una luz amarilla indica que se acabó el repuesto del ambientador. Para cambiarlo, utilice la llave para abrir el compartimento de la batería o repuesto, coloque el repuesto y presione el botón amarillo de reinicio para reiniciar el ciclo de 30 días. Se recomienda usar guantes al manipular el repuesto del ambientador. Es importante desechar de forma adecuada el cartucho de repuesto usado. No vuelve a usar el embalaje ni inciner el producto usado o sin usar. La luz azul indica que el ventilador está funcionando y la unidad opera normalmente. Si la luz parpadea rápido tres veces, el ventilador se desactivó temporalmente para evitar su uso excesivo. Si esto sucede, espere 30 segundos y vuelva a activar el ventilador con un movimiento de mano. Para limpiar el dispensador ActiveAir, límpielo con un paño suave. No aplique líquidos directamente en el dispensador.